New Season Ministries AR, AR, yeah, yeah, yeah Decían que estamos haciendo cosas fuera de lo normal Que todo es espiritual Una guerra que se gana de rodillas, ay, ay, ay Lámpara es a mis pies, tu palabra Lumbrera es mi camino Estamos en guerra con el enemigo Porque predico como de un Cristo vivo Lámpara es a mis pies, tu palabra Lumbrera es mi camino Estamos en guerra con el enemigo Porque predico como de un Cristo vivo Mi lámpara siempre está encendida, ya, ya Ya prendí el fuego de dos o tres y me sobra aceite todavía Sigo en la vía, palabras que él dio, palabras que ya está cumplía Lámpara es a mis pies, tu palabra Lumbrera es mi camino Estamos en guerra con el enemigo Porque predico como de un Cristo vivo Lámpara es a mis pies, tu palabra Lámpara es a mis pies, tu palabra Lumbrera es mi camino Estamos en guerra con el enemigo Porque predico como de un Cristo vivo Gracias por la gracia El diablo quiere aplicarme eutanasia La Biblia dice que la tumba no se sacia Mi música es medicina, soy la farmacia Soy el 5 de la Academia Umbrella Vino del futuro con la Biblia, toma lela Ábrela, préndela, salvo un alma, librela Iluminando a los demás y la lumbrera Que clase candelabro Lucifer tiene el de armas cuando hablo No puedo entrar ninguna puerta, no la abro No puedes con el cordero, aunque tú seas un cabro Mi lámpara no es de hondipot Explota si te cae encima su cabot No voy a vender mi viña, me dicen a vos Caminando con Jesús, soy como Enoch Un ciego no camina con un ciego Pero yo no soy ciego Tengo a Jesús que sana a todos mis ciegos El que busca entendimiento ama su alma Y el que no lee la Biblia la gente Fuego con calma Este palabrón es mi luz Por él puedo ver mi camino Latino Rappero y estudio como rabino Otro nombre no me inclino Es una fuerza sobrenatural No soy el que escribo Si no me caso menos convivo Doy el sermón del monte sin los olivos Desde que nací de nuevo es que estoy vivo El espíritu es santo, también es trino Son tres L, es tu padrón Que el número tres es primo Soy negociante, compro el gozo y no deprimo Si quieren China, por botella las exprimo Y he hecho el jugo en las botellas, la corriente B.J. Prince B.J. Prince B.J. Prince Dímelo, guarde Edu Augusto Rivera Baron Omi New Season Ministries M.Omi Significa B.J. Prince